Vamos a hacer una radio abierta y una especie de cartelazo donde le pedimos a cada docente que trajera su reclamo. Lo hacemos ahora a las 5 de la tarde, ya que, bueno, como FUD no estamos de paro, así que, bueno, había que hacerlo después del horario escolar. Pero el reclamo sigue intacto, luchamos por un salario digno, esperemos que esta conciliación obligatoria haga que, bueno, realmente salgamos de ese 15% que nos vienen ofreciendo. Bueno, así que la idea también en el cartelazo es ponerse a cortar en los semáforos, ¿cómo van a ser? Sí, sí, seguramente haremos el corte en semáforos mostrando lo que estamos reclamando y, bueno, según la convocatoria, por ahí nos vamos a la plaza, no sabemos todavía. ¿Y la radio Cecilia van a estar ustedes hablando y contando? Sí, sí, también, exponiendo lo que nos pasa y todo aquel docente que quiera hablar también tiene, por supuesto, la voz. Bien, aquí está FEB, está UDOCBA también, y más allá de que solo adhirió al paro el día de hoy, de CETER, al paro nacional, SUTEGA. Sí, no, 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 estamos como frente de unidad docente de Tandil, nos reunimos en el día de ayer y acordamos hacer esta actividad. Bueno, ¿hasta qué momento más o menos van a estar acá? Depende del frío y de la energía que haya y de la cantidad de gente. Ganas tenemos, así que seguramente va para largo. Gracias. 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 Gracias.